Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de Riz James Es la review de Riz James en esta ocasión de posición de medio centro defensivo Es una posición, la otra era lateral, vamos a probarlo tanto de medio centro defensivo como central como lateral derecho El otro igual los probé en las tres posiciones, la versión de lateral ya tiene la review en el canal para que vayan a verla Cambian las stars, no solo cambian la posición, esto es importante, así que realmente si son jugadores diferentes Para que tengan eso en mente Así que esto ya lo vimos, eso no cambia, 3 de skill, 3 de pie débil, elevado, medio, los niveles de esfuerzo, pie preferido derecho Los rasgos centro anticipado tampoco cambia, el ritmo si cambia, baja, encontramos un 78 de aceleración con un 81 de sprint Habrá que ver si se siente más lento o se siente bastante similar El tiro sube porque encontramos un posicionamiento de ataque de 82, remate 63, fuerza de tiro 96 y tiro largo 82 Un tiro más asequible para un MCD Pase, encontramos un pase bastante bueno Con un 83 de visión, 82 en centro, 80 en tiro libre que pues es lo de menos Pase corto 90, pase largo 83 y efecto 84 El regate sigue siendo muy top, encontramos una, bueno top para la posición, ojo que se entienda eso Una agilidad de 82, balance 75, reacciones 80, control de balón 83, regate 83 y compostura 82 Y también la defensa pues es bastante buena porque encontramos un 88 en intercepciones, 84 en cabeceo, 87 en percepción, 92 en entrada y 88 en barridas Salto tenemos 84 con energía 84, fuerza 91 y agresividad 85 Una vez visto estas stars y la carta vamos a ver en game que tal es su rendimiento y sobre todo y lo más importante que yo creo que mucha gente va a tener la duda Vamos a ver si este Rich James es mejor que el Rich James lateral derecho que es lo que vamos a ver a continuación Y pues bueno gente hasta aquí está esta parte y vamos a probarlo en game Bueno gente ya estamos aquí en la parte de los clips Vamos a ver un poco más acerca de mi opinión del jugador De lo que yo creo, de lo que me parece También yo sé que mucha gente tiene la duda si este Rich James o el lateral derecho Que como van a ver ahí en las ventajas y desventajas ya está un poco la respuesta Realmente es una carta que si se notan diferencias palpables con el otro Rich James de lateral Pero no tantas como yo esperaría El ritmo si se nota inferior por eso ya no está la ventaja del ritmo Si se nota un poco más lento pero no llega a ser lento y no llega a ser un problema del ritmo realmente El tiro si mejora El pase también mejora en comparación a la otra carta El drible yo lo sentí igual en cuanto a movilidad Realmente sentí una diferencia casi nula O sea muy poca diferencia en ese caso pero casi nula la diferencia En la defensa pues me pareció que era una carta que cumplía perfectamente igual que el otro Robaba balón al igual y tenía más pues por decirlo así desventajas de la falta de contundencia en ciertas ocasiones Pero eso es por las animaciones del jugador no va a cambiar por cambiar las stats El físico también era bastante similar Es una carta muy similar en general lo único que yo noté un cambio Es que este James tiene mucho mejor salida de balón Es una salida de balón más limpia Mucho mejor pase, pase largo, pase corto, es más preciso Y tiene una ventaja que el otro James no tenía Que yo lo mencioné en la review del otro James Que es que al otro James le faltaba tiro y pase para ser lateral Este James tiene un tiro y pase muy bueno Se incorpora muy bien al ataque Es muy fácil robar un balón Hacer una pared E incluso terminar la misma jugada con este James Porque avanza muy rápido Cuando menos esperas Ya está en zonas ofensivas Te saca un tiro Una asistencia Un gol O sea, este James se incorpora muy bien como segundo Si usas dos pivotes defensivos te va a venir muy bien O incluso como box to box te puede servir Como central y lateral no lo recomiendo No lo recomiendo por un simple hecho Y es que está el otro James Que valen lo mismo prácticamente Este vale 400 mil Y el otro James 500 mil Por 100 mil monedas te conviene el de lateral derecho Para usarlo como central o lateral derecho El posicionamiento defensivo Es una ventaja que se mantiene en comparación al otro James Es una carta que siempre se coloca muy bien entre líneas de pase Y aparte es una carta que en cuanto te roban el balón Se posiciona muy bien para presionar Rápidamente está presionando Y es muy fácil robar el balón gracias a eso Desventajas Pues es el James lateral derecho Que realmente si es mejor en el tema defensivo Si lo vas a usar en la línea defensiva como tal Es mejor el otro James Porque tiene más ritmo Que es algo que se premia mucho este año en jugadores defensivos Y la defensa y el físico es el mismo prácticamente Se siente igual Y el tiro y el pase es lo que baja un poco Y se siente peor Pero realmente no afecta en zonas defensivas El tiro y el pase Así que realmente lo que estamos haciendo entre los dos James Es cambiar el tiro y el pase por más ritmo Que yo creo que es algo que vale la pena Así que una vez mencionado esto También decir que las alternativas de este James Hablando de él como pivote defensivo Son bastantes Así que lo marco como una desventaja Ya que hay jugadores que pueden ser más baratos Y te pueden dar un rendimiento mejor Como el mismo Curtis Jones Que está en SBC Los que tienen a Firmino, a Bruno Potum Son cartas que dan muy buen rendimiento Así que lo veo en una posición bastante ocupada Que yo sé que mucha gente va a tener ya jugadores ahí Una vez mencionado a este gente Vamos a las calificaciones Bueno gente ya estamos aquí en la partida de las calificaciones Y como vemos le ponemos un 8.5 No es la calificación que tenía el otro James Porque el otro James honestamente es más definitorio Y marca más la diferencia en su posición Es mejor de fase central de lo que este James es pivote defensivo Realmente es una carta que Si se nota un poco peor por el tema del ritmo Aún así no es lento como les digo Y tiene la ventaja de que tiene mejor tiro y mejor pase Así que dicho esto Pues la calidad de precio la mantengo Porque a pesar de ser un poco peor Baja sin ninguna manera en comparación con el otro Que es algo que a mucha gente le puede interesar Así que pues por eso la calidad de precio se mantiene en 8 Ritmo 8 es un poco peor El tiro 7 Es un tiro aceptable la verdad por medio centro El pase 9 es buen pase Me gustó el pase Realmente los pases filtrados los da muy bien Regate 8 es una movilidad promedio No es nada del otro mundo También el tipo de cuerpo Hay que entender que no tener una movilidad super top Defensa 9 Roba mucho balón Eso me gusta Me agrada que Si tiene muy buena percepción defensiva Se coloca bien Así que por eso el 9 Y físico 8 Sin ser una bestia defensiva Lo hace bien En Knicks tenemos a Joe Gomez Que el if Y Walker Que por ahí podemos hacer un triángulo defensivo brutal de Inglaterra También podríamos poner en vez de Walker A Tabernier Headliner los que lo tienen Y ahí tenemos cubierta las 3 posiciones Defensa, lateral y pivote Incluso podríamos jugar ahí metiendo a Tabernier de pivote James lateral Cosas así Que pues la verdad va muy bien Y un alternativo que veo Es Canté Oro Normal Yo he probado Canté Oro Normal Y me parece honestamente Que da mejor rendimiento Como pivote O exclusivamente defensivo Que James Si lo vas a usar como box to box James es mejor Pero si no Este Canté Es brutal Rinde bastante bien Y una vez dicho esto gente Puedes decir que Recomendaría más Al James lateral derecho Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Es decisión de ustedes Dejen su like Comentirnos Que se parece Para seguirnos Más videos No olvides Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!